marcelo gallardo sorprende y va por un delantero inesperado bienvenidos a un nuevo vídeo del crack deportivo noticias en donde repasamos la actualidad de boca de river y todo lo que ocurre en el mercado de pases si te gusta nuestro contenido suscribite al canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un vídeo nuevo marcelo gallardo todavía no definió que hará de cara al 2023 pero es casi un hecho que seguirá siendo el técnico de river y es por eso que a fin de año busca reforzarse para encarar el 2023 aún no se clasificó a la copa libertadores y de lo que resta del campeonato tratará de sumar la mayor cantidad de puntos para estar una vez más en el certamen continental y pensando en el próximo año se junta se reúne con brito y con francescoli para analizar los potenciales refuerzos y el entrenador millonario ya tendría apuntado un delantero inesperado pasó por platense y a principio de año fue fichado por el ludogores de bulgaria y en donde tiene contrato hasta el 2025 tiempo atrás el delantero reconoció que uno de los jugadores que más le gusta es matías suárez y pensando en el 2023 podría compartir plantel con matías suárez si te gustó el vídeo dale me gusta compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a matías tisera con la camiseta de river esta información y mucha más en el crack deportivo punto com punto ar no te olvides...